Como parte del proceso de mejora del régimen carcelario del país, autoridades de gobierno presentaron oficialmente la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024, Rehabilitación para la Paz Social, la cual busca garantizar el resguardo de las y los privados de libertad, fortalecer los programas para su reinserción, dignificar el trabajo de los guardias y transformar al sistema en un servicio confiable y seguro. Lo importante de esta política es que define la creación de una comisión para la reforma del sistema penitenciario, que va a ser una comisión multisectorial y multidisciplinaria, y esto sienta las bases para formular un nuevo modelo del sistema penitenciario en el país. Entre las líneas de acción más importantes del documento se pueden mencionar implementación de la carrera penitenciaria y especialización permanente, construcción, remozamiento y modernización de la infraestructura e involucramiento comunitario y reinserción socioeconómica. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.